Nunca más vas a ser el mismo Dios te tiene metido en un proceso Sácale una sonrisa al que esté medio enojadón ahí Y dile Dios te trajo para que disfrutes Lo que Él quiere hacer esta noche Dí conmigo Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Música para volar aquí Donde están los que pueden gritar Los que pueden celebrar Mujeres levantan sus manos y adoran el Rey Música para volar aquí 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 Tu vida viste, tu vida viste aquí Y ahora Ay, qué asustiado por lo que hiciste Sacude tres, cuatro y dime estar muy callado ¡Alguien puede celebrar como nunca baila la noche! Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso ¡Alguien puede celebrar como nunca baila la noche! 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 Que me torres conmigo Tómese mi voluntad Cargase tu recorso Tu vida diste Tu vida diste a mí Y ahora en ti No te dejás Resultar por lo que hiciste Vuelve tus dos brazos y exalta el Rey Él va a poner un gozo Es un gozo que va más allá De todas circunstancias Es un gozo de adentro para afuera Es un gozo que rompe toda esquina Es un gozo que va más allá Es un gozo que trasciende Dios está despertando En este lugar, en esta ciudad En Denver Dí conmigo Denver Colorado Es un lugar Donde el Señor está despertando Una generación De adoradores En espíritu y en verdad Son adoradores Que llevan por dentro Una fuente Dí conmigo Es una fuente Que salta para vida eterna Y esta noche Nos vamos a juntar Gente que tiene un fluir De Dios dentro de sí No es lo que fluye Desde esta plataforma Sino es lo que Dios Está haciendo En todo este lugar Toca tres, cuatro Que estén cerca de ti Y de tú eres parte De lo que Dios Quiere hacer en Denver Y esto va más allá De un cumplido Va más allá De la timidez Que tú y yo Podamos tener Tiene que ver Con lo que ha sido Profetizado en una ciudad Dios va a despertar Algo tremendo En esta casa En la vida De mucha gente Donde están los que vinieron Porque tienen hambre Del Espíritu Santo Alguien puede decir Espíritu Santo Muchos van a perder Todo lo que los ha retraído Y van a empezar Y van a empezar A soltar lo que tienen De adentro para afuera Y di conmigo De mi interior Correrán Ríos De mi interior Correrán ríos Digo, digo, digo Ahí donde estás fuerte Aquellos que aman La presencia de Dios Levantan sus manos ¿Dónde están los que están Locos por Jesús Aquí? ¿Dónde están aquellos Que no les importa Ninguna cosa Y empiezan a adorar Empiezan a gritar Empiezan a celebrar Un, dos, tres Alguien está listo Para sanitar Para gritar esta noche Mi cerebro Un, dos, tres Arriba tu Alguien puede celebrar Él ha cambiado Un, dos, tres Él ha cambiado Alguien vive conmigo Él ha cambiado Un, dos, tres Y soy libre 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 Él ha cambiado No se oye Se va a escuchar Como El sonido De muchas aguas Él ha cambiado Un, dos, tres Y empiezan Él ha cambiado Un, dos, tres Y empiezan Él ha cambiado Un, dos, tres Y soy libre 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 Él ha cambiado Los que están atrás Pueden gritar Esa noche Y soy libre No, 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 no ¿De qué lado están Más alegres acá? Alguien levanten sus manos No se digan fuerte No sé cuánto tiempo ha pasado Que no te has alegrado y gozado Como esta noche Pero el Señor está trayendo un río Que sale de su mismo trono Esa noche Y despierta Y despierta Y despierta los verdaderos ¿Dónde están los verdaderos Esta noche? ¿Dónde están aquellos Que no les importa Ser el ridículo? Y pueden danzar Y pueden gritar ¡Ay, mira! Él ha cambiado Un, dos, tres Y empiezan Y despierta los verdaderos